Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Alegría y Diversión Mascotas. Si eres tú una de esas personas que tiene un perrito pincher en casa, pues este video es para ti, así que entra video. El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de los pinchers y todo esto gracias a nuestra amiga María Isabel Trejos, que fue la que nos ha propuesto hacer este video. Normalmente los minipin tienen muy buena salud, sin embargo pueden aparecer enfermedades en la piel que son recurrentes en la raza a lo largo de su vida. En general, los perros pincher gozan de muy buena salud. Aproximadamente esta raza puede vivir 15 años, a diferencia de otras razas caninas. Aunque podemos seleccionar algunas de las enfermedades que pueden sufrir nuestros amigos peludos. A continuación las conoceremos. Lutzación patelar, sarna y mutaciones de color, epilepsia, atrofia progresiva de retín. Ocasionalmente se han reportado que los minipincher pueden padecer de sordera y cálculos renales, pero al presentarse en tan pocos ejemplares no se considera una enfermedad específica de la raza. Comenzaremos hablando sobre la lutzación patelar. Es la deslocación de la rótula debido a una lesión o malformación congénita que puede presentarse en una o dos patas. En mi caso, Candy cojeaba de esa manera cuando estaba embarazadita y después de que salió del parto como un mes despuesito, pero ya no le volvía a ver cojeando. Pero si ustedes ven que su amiguito peludo está cojeando mucho, que le cuesta levantarse de su cama, que ya no quiere correr, que si es una o si son las dos paticas, pues entonces es necesario que vayan al veterinario para que él haga un diagnóstico certero si es necesario hacer una intervención quirúrgica para la reconstrucción de esa articulación que está afectada. Entonces, no se dejen coger ventaja. Si ustedes ven que su amiguito peludo está sufriendo, les duele, no quieren caminar, pues es mejor la revisión. Yo sé que es costoso ir a un veterinario, pero creo que en la mejor salida porque no hay remedios caseros para esto. Sarna y mutaciones de color. Es una infección dermatológica causada por parásitos externos. Los ácaros son arácnidos microscópicos que se entierran en la piel y causan picazón severa en nuestro pinche. El ácaro no es un parásito estacional que solo se puede encontrar en determinado clima. Este ácaro se puede alojar en cualquier perro, no importa la raza, la edad, se puede transmitir a cualquier animal y hasta a los humanos. El periodo de exposición puede ser entre los 10 días y las 8 semanas, debido a que las infecciones secundarias pueden aparecer fácilmente. Es necesario actuar rápidamente. Ante cualquier síntoma es mejor llevarlo al médico veterinario y exponerle nuestras dudas, nuestras inquietudes, para que ellos nos puedan asesorar mucho mejor. Síntomas. Rascado incontrolable. Piel roja o sarpullido. Inflamación de la piel. Pérdida del pelo. Sangrado. Pequeñas llagas o protuberancias. Engrosamiento de la piel debido al daño. Si descubrimos esta clase de síntomas y no actuamos rápido, esta enfermedad se va a extender por todo su cuerpo y va a traer consecuencias graves para nuestra mascota, como lo es la pérdida de visión y audición. ¿Cómo se transmite? Pues a través de perros infectados, que tienen de pronto una inmunidad baja, que compartan de pronto cama, ropa, artículos, pues normalmente comederos. Entonces es muy fácil que se pueda propagar con otros perritos. Los pincher gravemente infectados pueden perder el apetito y comenzar a perder peso y tener anemia y anorexia. La gravedad también depende de cuánta cantidad de ácaro se ha transmitido a nuestro perro. Si tienes sospechas, es imprescindible que aísles a tu mascota, que la lleves al veterinario para que pueda hacer un examen y sepas si existe o no la sarna en nuestro pincher. Lo más seguro es que se le haga un raspado en la piel. Esto para salir de las dudas. Si tienes de pronto otra mascota, es necesario que empieces a tratar también la nueva mascota, o sea que las dos mascotas, tres o cuatro las que tengas, son necesarias. Empezar el tratamiento con todas para evitar futuros problemas. Tratamiento. La piel se empezará a tratar con un shampoo medicado para perros, el que el veterinario recomiende. Se aplicará un producto antiácaro para que no se reproduzcan más. Medicamentos orales. Debe tener una mejoría dentro de cuatro a cinco días. Eso se le debe comunicar al veterinario para ver si el medicamento está evolucionando bien, si no tendrán que cambiar por otro. La recuperación puede tomar hasta seis semanas, dependiendo la gravedad de la infección en nuestra mascota. Es necesario desechar o lavar cama, ropa con agua caliente que contenga cloro. No debemos permitir que nuestra mascota se suba a la cama, vacillones o cualquier otro lugar hasta que no esté completamente sana. Yo sé que nuestros mini pins son los consentidos, pero mientras no estén completamente sanos, es mejor cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros. Epilepsia. Es un mal funcionamiento en los impulsos eléctricos transmitidos por el cerebro hacia las células nerviosas, algo que es relativamente común en esta raza. La descarga excesiva de estos impulsos puede ocasionar un ataque o convulsiones. En el momento no existe una cura para la epilepsia, sin embargo, se puede tratar con medicación diaria. Nuestros amigos peludos pueden tener una vida normal, siempre y cuando se siga con el tratamiento adecuado. El médico veterinario hará las recomendaciones y fórmulas adecuadas para tratar la epilepsia en nuestros perritos. Atrofia progresiva de retina. Es una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Por eso es tan importante estar atentos a los primeros síntomas para que el veterinario retrase la ceguera total de nuestras mascotas. Síntomas. Pérdida visual. De pronto se está estrellando con sillones. En fin, pupilas dilatadas. Cataratas. ¿A qué edad aparece? Suele aparecer a los 8 años de forma carávit, pero esta enfermedad empieza a los 2 y los 3 años. En ocasiones va acompañada de un desarrollo de una catarata. Tratamiento. No existe un tratamiento curativo, pero podemos prevenirlo con exámenes anuales, una revisión de ojos, empezar a tratarlos de manera que si ya la tiene, pues se pueda sobrellevar mucho más fácil sin llegar a una ceguera total. Los tratamientos para retrasar la enfermedad son recomendados por el veterinario. Pueden utilizar vasodilatadores periféricos, vitaminas y suplementos de luteína. ¡Listo! Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Ya saben, ante cualquier síntoma, es mejor llevar a nuestros perretes al veterinario. Así que nos vemos. ¡Chau, amigo! ¡Chau! Muchas gracias a todos los que apoyan este canal. ¡Chau! 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 ¡Chau!